La carta que acabaría con las mentiras del impostor. Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Antes de comenzar con este video los invito a que me regalen un like para que Youtube recomiende este video a más personas. Bienvenidos hermanos del misterio. Reciban un cordial saludo desde los Estados Unidos, desde el estado de Iowa. Este acá está comenzando el invierno y pues ya se siente bastante gélida la situación. Sí, pero pues les enviamos a pesar de que estamos en un ambiente muy gélido, muy frío. Les enviamos un caluroso abrazo para toda la comunidad latina, para todo, para todo México, para todo este Latinoamérica. Un saludo, un abrazo en especial para Zacatecas que pues están malos momentos, pero bueno, pues algún día, algún día terminará. Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de que hablar. Y es que los negacionistas, los opositores, dicen que Antonio Pedro no fue Pedro Infante. Que es imposible que haya sido Pedro Infante, que José Antonio Hurtado Borjón de ninguna manera puede, ni pudo, ni podrá ser Pedro Infante. Y refiriéndonos específicamente a la teoría que es manejada por algunos investigadores del complot, del complot político, del complot por líos de faldas, como se dice vulgarmente. Existe una teoría, hipótesis, realidad, como gustes llamarle amigo, que señala, según algunos, presuntamente, que Pedro Infante tuvo amoríos con una persona muy cercana al presidente de la república. En este caso, a Miguel Alemán Valdés. Entonces, a partir de toda esta trama de líos amorosos, hay una, dicen algunas, algunos y algunas, consecuencia que trajo esta situación. De que Pedrito se fijó, volteó sus ojos a ver a la mujer equivocada. Es la teoría. Algunos señalan que fue, quizás, esta persona que ves en pantalla, esta gran diva del cine, de la época de oro del cine mexicano, que irradiaba belleza, que irradiaba con su presencia. Sí, Sarita Montiel, sí, quien hizo varias películas con Pedro Infante y que algunos aseguran tuvo un romance con ella y que incluso tuvieron una hija. Dicen algunos que esto fue lo que provocó la venganza del político aquel por diferentes circunstancias. Algunos otros amigos señalan a esta otra persona, Cristian Martel, Miss Universo, francesa, sí, una mujer también muy bella, que, pues, dicen, dicen algunos, enamoró a Pedrito. Pero los opositores y negacionistas dicen, no es cierto, eso no puede ser, no es posible, porque Miguel Alemán y Pedro Infante eran amigos, eran íntimos, no es posible, no eran enemigos, no se odiaban, no tenían ninguna situación allí contrastante. Sí, 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 se veían bien, eran amigos, se conocían y entonces los negacionistas dicen, no, esa teoría es desechable, no es posible, ¿por qué? Porque además existe, dicen ellos, una carta, una carta la cual derrumba todo, toda esa maraña de que el presidente odiaba a Pedrito y que lo intentó desaparecer. Y que esto y que esto y que lo otro. Una carta, amigos, que está escrita por Miguel Alemán, dirigida, esa carta, aquí está, mira, esta carta, amigos, es una carta que está dirigida a uno de los lugares donde Pedrito se iba a presentar. Dirigida a licenciado Enrique Pérez Arce, gobernador del estado de Culiacán, Sinaloa. Y te la voy a leer para que veas lo que dice esta carta, la cual los negacionistas dicen, esta es la prueba fundamental de que Pedro Infante y Miguel Alemán no eran enemigos, no se odiaban, no había ningún problema entre ellos. Así que es una farsa. Dice así. Los Pinos, Distrito Federal, 13 de mayo de 1952. Señor licenciado Enrique Pérez Arce, gobernador del estado, Culiacán, Sinaloa, estimado señor y gobernador y amigo. Esta carta será puesta en sus manos por el señor Pedro Infante, distinguido artista sinaloense. El señor Pedro Infante tiene el propósito de reunir una cantidad de dinero para la construcción de una escuela en Guamuchil de ese estado, de donde él es nativo. Dado, que en realidad no le debo a Muchil, verdad, dado el fin noble que persigue, estimaré a usted darle todas las facilidades posibles con objeto de que sus actuaciones resulten productivas para el fin que se propone. Sin otro particular, saludo a usted, como siempre, con cordial amistad. Firma Miguel Alemán. Así es, amigos. Esta carta, dicen, ahí está, es la prueba tangible. Eran amigos, el presidente de la república, dándole una carta a Pedro Infante para facilitarle las cosas en ese estado, dirigida incluso al gobernador, para que le brinde todas las facilidades, amigos. Entonces, la teoría esa de que, por líos de faldas y que esto, que el otro, que Antonio Pedro, dicen, no es posible. Sin embargo, amigos, la existencia de esta carta, más que negar, produce el efecto contrario, amigos. Porque nos da un claro indicio de que Pedro Infante y Miguel Alemán se conocían, se trataban. Había un acercamiento entre ellos. Y si existía este acercamiento, cosa que ya nos va acercando a la teoría aquella. Que existía un conocimiento de uno y otro, una amistad, un apoyo. Esta carta es un ejemplo. Y no nada más esta carta. Fotografías como estas, que está en pantalla, son un ejemplo claro de que Miguel Alemán y Pedro Infante tenían cierto nexo. Había comunicación entre ellos. Aquí lo podemos observar, mira, muy feliz, platicando como si fuesen dos grandes amigos. Entonces, esto nos acerca a la teoría. Esto nos acerca a esa hipótesis del complot político. Porque, en primer lugar, sí se conocían, sí se trataban. Por lo tanto, amigos, si existía esa relación, bien pudo, es probable, que pudiesen resultar situaciones complejas en esa misma relación. ¿Cuáles situaciones, amigos, amigas? Pues, que hubiese esa conexión, quizás, entre Pedro y estas mujeres. Y estas personas que eran cercanas a los poderosos políticos de aquellos años. Del viejo México priista, donde los presidentes tenían todo el poder. Hacían y deshacían, amigos y amigas. Entonces, esta carta, más que desmentir, de alguna manera, apoya en un porcentaje, tal vez mínimo, pero apoya de que, pues, sí se conocían. Fotografías como estas nos dejan pensando. Alguien se le ocurrió decir en la TV Azteca, algún investigador que fue el que sacó esto, se le ocurrió decir y apoyar que Pedro Infante tuvo estos problemas por haberse relacionado con ciertas personas. Y esta fotografía, amigos, también señala, también nos acerca a la teoría aquella, porque vemos a Pedro Infante cercano a Cristian Martel. Vemos a Pedro Infante, pues, muy feliz, muy contento. Ante la belleza que irradiaba la Miss Universo francesa. Evidentemente, amigos, no estamos aquí diciendo que sea la realidad, que esa teoría sea verdadera, auténtica. No, no, no. Simplemente estamos señalándole a los negacionistas que la vida de Pedro Infante Antonio Pedro es totalmente un misterio que no se ha podido negar, a pesar de que surjan algunos por allí autodenominados gurús del tema de Antonio Pedro, que por cierto ya algunas personas han salido a desmentirlos, ¿verdad? A pesar de que hay algunos que atacan ferozmente a quienes no piensan igual que ellos. Esta camarilla, este grupo ya, este, que, que ataca, que se ha vuelto muy intolerante, ¿sí? Con una soberbia muy, muy, muy marcada, este, pretenden, tratan de echar a la basura las investigaciones de grandes, grandes investigadores Antonio Pedristas. Pero fotografías como estas nos dejan pensando, amigos. Y sabemos de antemano que hay un antecedente bien claro de que Pedrito era muy coscolino, como decimos en México, muy coscolino, como decía mi abuelita. Era muy coscolino, o sea, muy enamorado, muy querendón, muy mujeriego. Pedrito no dejaba, como le dice, sabe que sin cabeza, algo así. Pedrito lo que se le pusiera enfrente, y más si estaba ante la belleza que irradiaba esta mujer, bueno, son las teorías, son las hipótesis que no pueden negarse tan fácilmente, porque existe evidencia, evidencia no de que la teoría sea cierta, evidencia de que había una conexión. Tal vez sí, tal vez no. Quizás el tiempo nos dé la respuesta. Quizás el tiempo porque las personas no la tenemos a una respuesta. Ni los más cercanos a Pedro Infante nos pueden dar una respuesta veraz, oportuna, concreta, cierta, de lo que pasó en realidad. Entonces, amigos, pues ahí está, miren la carta que intentaría derrumbar al impostor, como le llaman. Tú sabes que le pusimos ese título porque este video es dirigido a los negacionistas, que lo llaman impostor, pero nosotros sabemos que Pedrito, pues, Antonio Pedro, quién era en realidad. Y bueno, amigos, pues, si les gustó el video, yo los invito a suscribirse, regálenme un like, para que YouTube recomiende el video a más personas, se viralice, y pues podamos ir compartiendo y sigamos platicando. Deja tus comentarios aquí abajito. ¿Qué opinas acerca de este tema? ¿Crees que sí es verdad? ¿Crees que no es verdad? ¿Apoya la teoría de Pedro Infante, Antonio Pedro, o no la apoyas? Igual ponle ahí, este, si tú no crees nada de esto, escribe tus comentarios. Aquí todos tenemos la libertad. No somos, este, intolerantes como otros canales que, pues, sienten que la Virgen les habla. Y bueno, amigos, pues, este, los seguimos invitando a que vean más contenido de este tipo. Este, nos vemos en un próximo video. Saludos desde, saludos fríos desde Iowa, en Estados Unidos, por acá. Estamos muy lejos, muy lejos de nuestra patria, pero muy contentos porque nos acerca con nuestra gente este tipo de videos. Hasta luego, cuídense mucho, un saludo y, pues, nos vemos. Bye.